Hay que mencionar que el cortometraje fue mostrado justamente antes de comenzar la película Cars 3, pero no te preocupes si no lo has visto lo puedes ver fácilmente en internet, aquí mismo en YouTube también hay algunos videos en donde se puede ver el cortometraje casi completo. Ahora bien, el director de este cortometraje dijo lo siguiente. Cuando era niño me mudaba muy seguido y recuerdo ese sentimiento que tenía de ser nuevo, quieres esconderte de la gente, pero sientes que ellos no te miran en primer lugar. A partir de esto, una idea comenzó a surgir sobre un personaje que podía esconderse a simple vista sin que nadie lo notase. Eventualmente se le ocurrió una caja de objetos perdidos, de esas que están hechas para poder poner los objetos que alguien perdió y que los puedan encontrar. En base a esto, él pensó, ¿qué tal si algo así cobrara vida y quisiese devolverle los objetos a sus dueños originales? Él dijo que se inspiró mucho en los juguetes de Toy Story, que se mueven cuando nadie los ve. Se le ocurrió una criatura hecha con muchos juguetes a la vez. Esto me lleva a creer que Lou posiblemente se comporta de una manera similar a los juguetes de esta película. No se mueve si un humano lo ve, pero es capaz de hacerlo si así es necesario. Si te interesa más sobre este tema, si quieres conocer más sobre este tema, ya hice un video entero dedicado a este. Pero bueno, en general el cortometraje es extraño, tanto por la criatura Lou como por el concepto mismo. Pero creo que dejó un mensaje bastante bonito, que quiere decir que incluso las personas que molestan pueden tener un huerco corazón, pues pueden ser honestas o pueden realmente simplemente ocultarlo bajo una capa de superioridad. Que si alguien es un bravucón es probablemente porque algo le sucedió o porque se siente solo. Es algo bonito. El cortometraje es hermoso visualmente. Y una curiosidad es que fue nominado al premio de la academia al mejor cortometraje animado en 2018. Aunque no lo ganó, tristemente. Pero bueno, espero que te haya gustado el video y que haya podido explicar el cortometraje de una manera entendible para ti. Si no, por favor házmelo saber en la caja de comentarios para ver si lo puedo explicar de una manera más completa en otra ocasión. Pero bueno, gracias por ver el video, como ya dije. Velo, en serio es buenísimo, como ya dije es fácil de conseguir. Y pues bueno, hasta la próxima.